Buenos días a todos. Mi nombre es María Victoria Cremona y trabajo en la Experimental de INTA de Bariloche y en esta presentación voy a desarrollar el tema de restauración hidrológica de machines. Como primer punto, quiero mencionar que este trabajo lo estamos llevando adelante en conjunto distintas instituciones y grupos de trabajo detallados aquí en esta primera diapositiva. Participamos profesionales del Experimental de INTA Bariloche, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Comahue y del Centro PYME de la provincia de Neuquén. Comencemos diciendo que los machines son pastizales húmedos que se desarrollan en las zonas bajas del paisaje por acumulación de agua de escurrimiento en un entorno árido o semiárido, como el que se observa en la primera fotografía. Producen abundante forraje en época de escasez, lo que los convierte en pastizales de mucha importancia en los sistemas ganaderos patagónicos y aportan una importante proporción del forraje que el ganado consume. Las características de estos ambientes están modeladas por el agua, que generan suelos y vegetación que difieren mucho del ambiente circundante, tanto en las especies que aparecen como en la productividad de biomasa, por lo que son considerados humedales y como tales se convierten en sitios fundamentales de conservación. Sin embargo, esas mismas características, que son sin duda un enorme valor, también hicieron que con los años los machines hayan sufrido una intensa presión de pastoreo. Los animales prefieren estos ambientes no solo por la mejor calidad de forraje, sino también por la presencia de agua y con sistemas de pastoreo poco supervisados, terminan apareciendo procesos importantes de deterioro. ¿Cómo se produce el deterioro? Por ejemplo, pensemos que en un machine en buen estado, con una cobertura total del suelo, la mayor parte de los ingresos de agua desde la superficie se va a producir por infiltración y las pérdidas por evaporación serán mínimas o nulas y la pérdida más importante de agua se producirá por transpiración, lo que se traduce en una importante productividad de biomasa. Cuando se pierde la cobertura y se pisotea y compacta el suelo, cambia completamente la dinámica de agua. Por un lado, aumenta la evaporación directa desde la superficie del suelo, generando salinización, y por el otro, el agua que cae sobre la superficie del suelo, en lugar de infiltrar, escurre superficialmente desencadenando procesos de erosión, primero en forma de surcos y luego como cárcavas que pueden llegar a ser muy profundas. Las cárcavas actúan como un canal de drenaje del machine, haciendo que la napa freática, que es la clave del funcionamiento de estos ambientes, desciendo o desaparezca tempranamente en la temporada de crecimiento, afectando de ese modo la vegetación que empieza a aparecerse cada vez más a la estepa que la rodea. La figura que se observa en esta diapositiva muestra la evolución de la profundidad de la napa freática, medida en un machine en buen estado de conservación a lo largo de cuatro años. Ya vemos que esta evolución es diferente en las distintas zonas de vegetación, que pueden encontrarse habitualmente en un machine, como consecuencia del gradiente topográfico transversal que se describe en la figura del extremo inferior derecho. En azul observamos la evolución en la zona central, que muestra que la napa se encuentra cerca de la superficie del en invierno y en la primavera temprana desciende lentamente hacia el verano. Y al final del mismo alcanza su punto mínimo hasta que se inician nuevamente las lluvias en otoño. En la zona periférica, que se observa en la figura en color verde, la evolución es semejante pero a mayores profundidades. En esta figura se puede observar la variación de la profundidad de la napa freática desde su punto más cercano a la superficie, luego de las lluvias invernales hasta el verano en su punto mínimo. En dos machines muy cercanos y semejantes en sus características, pero uno en muy buena condición, aquí graficado en verde, y otro fuertemente deteriorado, aquí graficado en rojo, y con una cárcava en su parte central, en donde se observa que el descenso de la misma es mucho más rápido en este último. Entonces, recuperar la napa freática es un factor clave en la recuperación del machine. Los productores ganaderos patagónicos vienen desde hace muchos años implementando prácticas de manejo de agua en machines y en otros ambientes con diferente grado de éxito, dependiendo mucho de las circunstancias y las metodologías que se apliquen. Entre ellos se destacó el ingeniero Ricardo Martínez, un gran promotor de estas prácticas en el marco de distintos programas provinciales de Río Negro. Desde INTA venimos evaluando desde hace algunos años estas prácticas, observando que los resultados no siempre son los deseados. En este conjunto de fotografías se observan contrastes de sitios con y sin manejo de agua. Hacia la izquierda se observan un conjunto de fotografías de los lugares sin manejo de agua y hacia la derecha, en los dos conjuntos de fotografías, sitios con manejo de agua. Y lo que puede observarse es que en algunos casos los cambios generados son francamente significativos, como en la primera de las diapositivas del conjunto de diapositivas de la izquierda, y en otros casos son medios o casi inexistentes, como en las primeras de las fotografías de la derecha. Lo mismo puede observarse en las mediciones realizadas durante tres años consecutivos, en la forrajimasa de cada contraste que les mostré en las fotografías anteriores, pudiéndose ver que solamente en algunos casos el incremento justificaba el esfuerzo y sobre todo la inversión realizada. En este contexto resultaba necesario sistematizar los datos y las experiencias que se iban recopilando, no solo desde INTA, sino también y sobre todo considerándolas de otros actores. Para ello, en la actualidad lo que estamos haciendo es desarrollar, en conjunto con otras instituciones, como la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Comahue, un protocolo de restauración hidrológica de machines que recoge la experiencia de cuáles son las intervenciones que mejor impacto han demostrado con una propuesta de diseño agronómico acorde a las condiciones de cada lugar en donde se propone implementar. Esta metodología se difunde en talleres teórico-prácticos, como los que se ilustran en las fotografías, que por ahora se están llevando adelante en la provincia de Neuquén con el apoyo del Centro PYME, pero que esperamos en el futuro poder replicar en otras zonas, y en donde lo que se hace es tomar estudios de caso en los que se realiza el diseño y se ejecuta la obra junto con los productores interesados en realizar alguna intervención. La metodología consiste básicamente en interponer diques a las cárcavas principales o secundarias, de modo que se intercepten los flujos de escurrimiento, que luego son conducidos al machine por canales sin pendiente que salen de esos diques, como se observa en las fotografías que aparecen en esta diapositiva. De ese modo se favorece que el agua vuelva a infiltrar en el suelo. Es muy importante valorar las condiciones del suelo y la disponibilidad de agua antes de hacer las obras, por lo que en la propuesta hacemos mucho énfasis en ambos aspectos. Más allá de eso, el método se prueba y se mejora constantemente en estos talleres porque recoge la experiencia propia y ajena en cada uno de ellos. Por otro lado, este trabajo nos permite establecer nuevos sitios de monitoreo de manejo de agua. Ya venimos haciendo esto en otros lugares, evaluando los impactos de las prácticas en el suelo, en la vegetación y en la dinámica de agua, con lo que vamos definiendo más claramente en donde sí y en donde no son recomendables las prácticas o en algunas circunstancias, en qué plazos es esperable ver los cambios. Y lo hacemos con indicadores de campo o con imágenes satelitales que nos permiten escalar los resultados a un nivel más regional. La idea es poder desarrollar un conjunto de indicadores para el monitoreo que puedan ser incorporados dentro de la guía del método y que puedan ser utilizados por los productores que quieran hacer el seguimiento de la implementación de sus propias prácticas. Bueno, hasta aquí la información que les quería transmitir. Les dejo aquí en esta última diapositiva una dirección de contacto por si alguno tiene interés en más información sobre este tema. Muchas gracias. Gracias. Gracias.